Por cuarto año consecutivo, los camarógrafos y fotógrafos de prensa en la zona norte organizaron una exposición de 350 imágenes que reflejan el arduo y arriesgado trabajo que realizan en la cobertura noticiosa. Casi 400 fotos de todas las experiencias que viven los camarógrafos y fotógrafos de prensa en la zona norte. Conmemorando el día de hoy, que es el día de hoy, el día del camarógrafo y fotógrafo, hacemos un recopilamiento de todas esas fotos, las mejores fotos de las vivencias que tiene uno en inundaciones, balaceras, incendios, de todo un poco, insultos, recordando lo que pasó con el camarógrafo en Tegucigalpa, Canal 11, que vivió, pues, si puedo decir un atentado, porque él solo andaba recopilando la información para informar a la gente y le pasó eso. Jorge Peraza, camarógrafo de Canal 6, nos habla sobre su experiencia y las mayores dificultades en el oficio. A veces nos exponemos, nos arriesgamos, vamos a lugares peligrosos, colonias peligrosas, entonces ya nos ha tocado donde no nos amenazan, donde nos dicen que no grabemos, o sea, nos dicen cualquier cantidad de cosas, pero la labor de nosotros es llevar las imágenes. En este contexto, solicitan el apoyo, protección y respeto de las autoridades en la cobertura de la noticia, ya que solo cumplen con su trabajo. Necesitamos el apoyo del gobierno, pues más que todo, porque imagínense, tantas cosas que están pasando, como usted dice, problemas que encontramos en la calle, de no nos dan la información que queremos mostrarle la gente, o imágenes que queremos hacer en la calle para mostrar a la gente, valga la redundancia, y confirmarles, pues, a la gente de todo lo que está pasando en el país, problemas económicos, problemas de salud, problemas de todo, se trata de informar nada más a la ciudadanía. A pesar de los golpes, gases lacrimógenos, insultos, amenazas, la lluvia o la inclemencia del sol en el ejercicio de sus labores, estos valientes hombres catalogan como una bendición la oportunidad que tienen de ser camarógrafos y fotógrafos. Con imágenes de Basilio Paz, les informó Ingrid Villalobos, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. Gracias por ver el video.